Bienvenidos a nuestro canal, el ambiente está tenso, cargado de electricidad, como si cada palabra dicha pudiera desatar un rayo. Petra y el conde de Ayala se enfrentan, sus imponentes figuras casi se tocan, mientras los ecos de sus voces estallan contra las paredes. Petra y el conde de Ayala se enfrentan, sus imponentes figuras casi se tocan, mientras los ecos de sus voces estallan contra las paredes. Antes de sumergirte en la apasionante trama que te espera, te invitamos cordialmente a registrarte ahora para no perderte ni un momento de nuestras aventuras. La mirada de Petra es penetrante, fija en el rostro del conde, con una firmeza que transmite una determinación ilimitada. Petra le señala al conde de Ayala una verdad que parece demasiado incómoda para aceptar. Sus palabras no son sólo una advertencia, son la revelación de un oscuro abismo que se abre bajo sus pies. Detrás de la engañosa fachada de inocencia de cruz se esconde un mundo de secretos y peligros inimaginables, y Petra lo sabe mejor que nadie. La tensión es palpable como un fino hilo que mantiene en vilo a toda la sala, dispuesto a romperse en cualquier momento. Petra, con una mirada que arde como el fuego, sabe que el conde debe comprender la gravedad de la situación. Deben darse cuenta de que lo que parece inofensivo puede esconder un peligro mortal, dispuesto a arremeter contra ellos en cualquier momento. El conde de Ayala, a pesar de las advertencias de Petra, parece subestimar las preocupaciones sobre Cruz, enfatizando su larga relación con el hombre y su presunta comprensión de sus verdaderas intenciones. Sin embargo, la evolución de la situación deja claro que las cosas son más complicadas de lo esperado. A pesar de mantener su lugar en palacio gracias al apoyo de Marguerita, el conde comienza a sentir la urgente necesidad de actuar contra Cruz. Inmerso en la creencia de que finalmente ha resuelto el misterio que rodea la naturaleza peligrosa y manipuladora de Cruz, el conde de Ayala siente el fuego de la venganza ardiendo dentro de sí. Decidido a eliminar por completo esa amenaza, quiere más que nunca expulsarla del palacio, como si su presencia fuera una sombra siniestra en las mismas paredes del edificio. Esta determinación resuelta que arde en sus ojos lo empuja a un nuevo nivel de acción. El conde, con paso firme y mente aguda, emprende una serie de medidas específicas, cada una cuidadosamente diseñada para neutralizar cualquier posible amenaza de Cruz. Es como si estuviera tejiendo una intrincada red alrededor de su enemigo, envolviéndolo cada vez más fuertemente en una red de la que no puede escapar. Cada paso del conde resuena en el silencio de la noche, mientras sus planes toman forma con precisión quirúrgica. El suspenso crece a cada momento, mientras el conde se prepara para un inminente enfrentamiento con Cruz, sabiendo que será una batalla que no puede perder. En palacio, el aire se llena de tensión mientras el conflicto entre Lope y Vera se acerca a su inevitable explosión. Los demás empleados, normalmente ocupados con sus tareas diarias, no pueden evitar sentir el creciente clima de discordia que envuelve a la pareja. La cocina, normalmente un lugar de calidez y convivencia, se convierte en el escenario de una dramática escalada de tensión. Lope, con su inesperada presencia, ensombrece la ya precaria situación, haciendo sospechar que la cita con Vera ha sido cancelada. En el caos silencioso de la cocina, cada movimiento, cada palabra está cargada de significado, añadiendo otra capa de tensión a la ya tensa situación. Es como si la atmósfera misma del palacio estuviera conteniendo la respiración, esperando ver cuál será el próximo desarrollo en este drama que se desarrolla detrás de escena. La inesperada llegada de Lope desencadena una oleada de cuchicheos entre sus compañeros, alimentando la curiosidad y las especulaciones sobre lo que pudo haber pasado entre él y Vera. Cada mirada furtiva contribuye a tejer una red de sospechas en torno a la pareja. Mientras tanto, Simona comprende rápidamente la emoción que se está extendiendo. Con su habitual determinación, intenta arrojar luz sobre el misterio que rodea a Lope y Vera, intentando mediar y resolver el conflicto latente. Pero mientras Simona se sumerge en el intento de restaurar la paz, siente una resistencia inusual, como si algo, o alguien, estuviera trabajando en las sombras para obstaculizarla. Es como si las virtudes estuvieran tejiendo una red invisible alrededor de la situación, susurrando que se trata de un asunto privado, reservado solo a Lope y Vera. Mientras Simona intenta rascar la superficie de sus problemas, un paso en falso podría tener consecuencias impredecibles. Sus cejas se fruncen, sus ojos exploran el paisaje con una mezcla de determinación y cautela, sabiendo que incluso la intervención más inocua podría tener consecuencias catastróficas. La actitud impenetrable de virtudes, su hija, sume a Simona en la incertidumbre, obligándola a desviarse de sus intenciones con un sentimiento de frustración creciente. Para Simona, acostumbrada a moverse con determinación e ingenio en el intrincado tejido de las relaciones humanas, esta renuncia es un trago amargo. Pero se da cuenta de que cada individuo tiene el derecho sacrosanto de navegar las aguas de su vida amorosa sin interferencias externas. Y así, mientras el deseo de ayudar a Lope y Vera todavía arde vivamente en su pecho, Simona se ve obligada a inclinar la cabeza ante la voluntad indomable de las virtudes. Pero al menos por ahora debe ceder y respetar los límites infranqueables de las relaciones personales de otras personas. Simona abraza a Virtudes con una sonrisa radiante, feliz de tenerla de nuevo a su lado después de mucho tiempo. Sin embargo, en el resplandor del encuentro, nota una sombra en los ojos profundos de su hija, una sombra de inquietud que no puede ignorar. Su felicidad se mezcla con una pizca de preocupación mientras se pregunta el motivo de este malestar. Cuando Virtudes comienza a mostrar signos de impaciencia ante la vigilancia constante y la atención excesiva de su madre, una sensación de incertidumbre se apodera del corazón de Simona. Se encuentra cuestionando su papel, preguntándose si su amor maternal a veces puede convertirse en una cadena opresiva en lugar de una a la protectora. Al darse cuenta de la necesidad de respetar el deseo de libertad y privacidad de Virtu, Simona toma una decisión valiente. Acepta de buena gana la petición de su hija de pasar las noches en su antigua habitación, consciente de que ese deseo es su forma de buscar refugio ante el incesante escrutinio materno. Para Virtudes, esa habitación se convierte en un refugio seguro en medio de la tormenta. Es allí donde encuentra su esencia más íntima, lejos de los ojos escrutadores y las preocupaciones del mundo exterior. En un momento lleno de palpable tensión, Martina se vuelve hacia Cruz, expresándole su profundo descontento con el conde de Ayala. Su voz, llena de frustración, llena el aire, mientras Curro, visiblemente molesto, intenta captar del todo los matices de lo que está sucediendo. El ambiente está tenso, como una goma elástica estirada hasta el límite de su resistencia. Curro, confundido y atormentado, lucha por comprender las motivaciones de Martina detrás de su repentina salida, tratando de encontrar sentido al caos de sus palabras. La queja de Martina sobre el conde de Ayala golpea a Curro como una flecha en el corazón, provocando un torbellino de pensamientos y preguntas sin respuesta en su mente. A pesar de los esfuerzos de Curro por profundizar en el asunto, la tensión entre él y Martina parece crecer desproporcionadamente, como una tormenta que se acerca amenazadoramente. Curro se siente como si estuviera en equilibrio sobre un precipicio, con miedo a perder el equilibrio y caer en el vacío de la incertidumbre. Mientras tanto, Martina intenta desesperadamente defender sus acciones, pero su voz flaquea ante la determinación de Curro de buscar la verdad. El desacuerdo entre ellos se vuelve cada vez más evidente, como una grieta que se ensancha cada vez más bajo sus pies, amenazando con tragarlos en la oscuridad del malentendido. Y así, mientras se cierra el telón de esta escena llena de emociones contrastantes, Curro y Martina se encuentran ante una realidad hecha de dudas e incertidumbres, con la conciencia de que su vínculo ha sido puesto a prueba por una discusión que ha sacudido los cimientos de su relación. Alonso entiende perfectamente el ardiente deseo de Catalina de hacer prosperar su negocio de mermeladas. Sin embargo, en su apoyo pone una condición que arroja una sombra de incertidumbre sobre toda la situación. Quiere que Catalina colabore con Lorenzo. Esta petición, aunque motivada por buenas intenciones, despierta profundas desganas en Catalina, que ve una serie de complicaciones inesperadas en la perspectiva. Catalina rechaza firmemente la propuesta de Alonso, demostrando una clara oposición a su idea. El motivo de esta oposición radica en una verdad que Catalina oculta celosamente a Alonso, Lorenzo es el meollo de todos los problemas que han plagado su negocio de mermeladas. La implicación de Lorenzo solo ha provocado una escalada de conflictos y un empeoramiento de las circunstancias, y Catalina teme que su implicación adicional solo empeore la ya precaria situación. Como resultado, Catalina rechaza rotundamente la oferta de Alonso, temiendo que la entrada de Lorenzo en el proyecto pueda desencadenar una serie de consecuencias y complicaciones no deseadas que puedan comprometer aún más su negocio. A pesar de este rechazo, la alegría de Catalina es palpable cuando finalmente logra encontrar un nuevo comprador para su negocio de mermeladas. Esta satisfacción se ve amplificada por el apoyo incondicional de Margarita y Blanca, quienes resultan ser sus más fieles apoyos en esta nueva aventura empresarial. Margarita y Blanca están totalmente comprometidas a garantizar el éxito del nuevo envío de mermeladas de Catalina y a ayudar a que el negocio crezca. Su promesa de ayuda levanta el ánimo de Catalina y fortalece su confianza en sí misma. Gracias a la tranquilidad de las dos mujeres, Catalina se siente aún más motivada en su nuevo trabajo, encontrando la determinación para afrontar los retos que se le presenten. El apoyo de Margarita y Blanca no sólo anima a Catalina, sino que también le da un sentido de valor personal. Gracias a su confianza en ella, Catalina encuentra la fuerza necesaria para aprovechar las nuevas oportunidades que se presentan, afrontando los desafíos con determinación y optimismo. Sin embargo, mientras Catalina encuentra consuelo en el apoyo de sus amigos, la muerte de Jimena conmueve profundamente a Cruz. Los rumores que empiezan a circular en Palacio le despiertan preocupación. Sabe bien que difundir rumores podría poner en riesgo su reputación y convertirse en un problema grave al que enfrentarse y las sombras del ruido en Palacio, tras la trágica muerte de Jimena, arrojan a Cruz a un estado de profunda turbulencia interna. El conocimiento del daño potencial que estos rumores podrían causar es como un peso opresivo sobre sus hombros. Decidido a proteger su nombre y reputación, Cruz decide actuar. Sin embargo, su camino hacia la resolución se ve obstaculizado por un obstáculo inesperado, la resistencia de Manuel. Las medidas propuestas por Cruz para calmar los rumores no encuentran terreno fértil en la actitud hostil de Manuel. Su intransigencia hace que cualquier intento de Cruz sea una tarea difícil. La actitud de Manuel no solo rompe la paciencia de Cruz, sino que también lo empuja más allá de los límites de la frustración. Si quieres ser parte de esta aventura llena de giros e intrigas, suscríbete a nuestro canal ahora y únete a nosotros para seguir los abrumadores acontecimientos de Petra, el conde de Ayala y todos los demás personajes que pueblan nuestro mundo. Pero en tu opinión, ¿qué hará ahora Cruz en Petra? No pierdas la oportunidad de ser parte de esta emocionante historia.